Hasta un mausoleo que forma parte de la ciudad de Valcarce, en la provincia de Buenos Aires, fueron trasladados los restos del quíntuple campeón de la Fórmula 1, el argentino Juan Manuel Fangio. El escocés Jack Stewart, tricampeón de la máxima categoría del automovilismo, fue parte del homenaje que incluyó una caravana de autos antiguos que recorrió lugares icónicos de la vida del piloto argentino. Nunca en la historia del automovilismo he visto algo parecido al respeto que Fangio generó. No creo que nunca vaya a haber ningún otro que ni siquiera se acerque a merecer este respeto. Ganó el campeonato mundial en distintos autos, tenía una gran mente, elegía el auto correcto en el momento correcto. También hubo un tributo especial realizado en el autódromo Juan Manuel Fangio de Valcarce, la ciudad bonaerense en la que nació. Pilotos y dirigentes estuvieron presentes en el homenaje y vieron cómo alrededor de una treintena de autos escribieron el nombre del quíntuple campeón mundial en la pista. Él llevaba el éxito con mucha modestia. En este país deberían estar orgullosos. Nunca conocí a una persona que se haya ganado tanto respeto. Yo obtuve su autógrafo cuando tenía 14 años y años después pude ser su amigo. Fue uno de los hombres más importantes de mi vida. Estoy orgulloso de estar aquí. Fangio ganó el campeonato de la Fórmula 1 en 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957 y fue subcampeón en 1950 y 1953.